Hola, hola, hoy nos encontramos aquí muy contentas porque le vamos a llevar una pequeña refacción a mi papá ya saben que anda trabajando allá en la casa de Berti y pues de paso ustedes van a ver cómo es que va la construcción, cómo va la casa cada vez está quedando más bonita y pues ya van a ver ustedes y nos van a dejar ahí en los comentarios de cómo les parece que va quedando la casa dirán por qué no lo hicimos allá, lo que pasa es que como mi mamá compró leche y hay bastante banano entonces por eso decidimos hacerlo aquí a llevarlo preparado y a solo llevarles a ellos allá también hay otros señas que están trabajando y mis dos hijos que están ayudando a mi papá y pues yo muy contenta de que también ya la casa pues se va avanzando y como la otra vez les decíamos de que sobró un poquito de material sobró bloc y hierro y entonces eso mi papá me dijo que no lo dejáramos ahí y que empezó a hacer como un pequeño cuartito nada más pero así puros, más ventanas que otra cosa para que haya bastante ventilación y para que no se desperdice el bloc porque como mi papá me decía que si el bloc se deja ahí se llena de tierra, cuando llueve como que se pone en feo entonces se desperdicia y así pues se va a aprovechar y pues ya está dando otra vista, como dijo Julia, otra pinta y está muy bonita la verdad sí, aparte de que el bloc se deja ahí pues se empieza a agarrar como ajá, se pone bien verde y se ve feo entonces por eso nosotras estamos preparando algo aquí para que ellos lo degusten allá es que se encargó bastante leche porque hay banano ustedes estos ya están y pues en la casa les deja el bien babado ahora porque lo estamos haciendo aquí entonces lo vamos a compartir aquí en familia y le vamos a llevar a ellos y eso es lo que vamos a hacer ahorita esos son los bananos que les decíamos, acá tenemos un gran racimo de banano y para no desperdiciarse estamos preparando estos licuados que salen muy ricos vamos a acompañarlos con unos panes de jamón ahí tenemos lechuga, jamón, mayonesa, tomate, cebolla pero nos gusta dorar el pan aquí que bien tostado y de bebida pues voy a, estamos haciendo licuado de banano así con leche ya vamos para dejarles el, la refacción o refrigerio como le llame la milpa aquí ya se dobló creo que ya se dieron cuenta pero no está de mal decirlo vos por si no, por si alguien no se da cuenta a lo mejor estaban muy concentrados viéndolas a ustedes como llevan las cosas por eso los mencioné ya vamos a llegar y si escuchan a mi papá está trabajando dándole duro a la construcción esos coquitos dan ganas de tomarte hoy se vio bastante hoy se vio bastante pero la otra vez vio poquito si porque era su primera cosecha hola buenos días buenos días buenos días está don francisco disculpe ahí está mi papá trabajando y don francisco le pedimos de favor que se baje don francisco se puede bajar un ratito por favor que es el otro señor trabajando también creo que ya lo conoce más sobre todo Leti donde todos lloramos ese hombre nos hizo llorar si nos hizo llorar vamos a contar cuando se va yo creí que le iba a doler porque se quedó con Leti y yo dije Leti estaba exagerando demasiado decía que sentía calor y todo que cuando me tocó a mí me fue duro también ay si ya ves como duele pero si me ayudó bastante ya no me duele mucho ay si está quedando bien bonito esto mira solo tres ventanas de enfrente y dos de atrás si del otro lado ok como había vlog les decía que había vlog entonces me dijo va que aproximadamente iba a hacer un cuarto así como este es más grande 3 metros y medio por 5 y ya cuando él empezó a trabajar a ver hacia atrás hay que ser de plan vas a tener que poner nailo ahí para que no te caiga la y ese es vlog 1 entonces solo se usa una línea que tenía el control y eso es lo que iba a necesitar pero el vlog normal se termina ah no pero imagínate que ya solo te queda una parte y ya más adelante lo vas a y se ve más grande la casa si más grande cuando uno pasa para allá se mira bien grande la casa y ahí van a papá mira ay es que se pone ahí a trabajar se va a veces hasta la una bien cansada porque así llegando allá no crean que se va a ir a sentar a la tienda tiene otros muebles que hacer le compramos el sombrero allá a papá mira ese pichel yo veo que se va a caer agarrarlo bien colocarlo bien venga a repasionar gracias papá no hay algo a ti mi papá yo no he visto brale brale es bien chivear sí se chivea si si no fuera por las horas de que rato estuviera aquí animada para estar aquí el primero estar aquí cabal vení y el maino ¿Tú no quieres? Lo agradece a Nesriyema Bueno, ahí están Vamos a ver con un montón de sorbes Vamos a ver cómo está quedando Aquí le decía a mi papá que se va a quedar así como lo bajo Tal vez como un bloc, digo yo, sí, este necesita bastante relleno Porque como ya esta se hizo un poquito más bajito Porque ya son menos, o sea, menos hiladas de bloco Porque esta es más alta Entonces si uno lo deja más bajito Pues la lámina como que se calienta mucho por el sol y todo eso Entonces mejor voy a pedir que quede este como que más bajito Para que quede el mismo nivel de esta casa Pero aquí te va a costar Bajarte y subir Pues yo digo, pero mirate si queda el nivel de esto Mira cómo queda Alto Y aquí queda bajito Bien bajito Va a quedar como el de esta La pila ahí en la casa Ajá, otra vez No cambia Traigo ese diseño Cabal Sí porque igual ahí en la casa tenemos una gradita Para bajar Y sí, este, cuando uno ya está demasiado cansado Va a estar dando vueltas y vueltas Y a uno ya ni quiere bajar esa grad Además es subir Ah, este Sí, subir cabal Y pues después no se va a quedar pensando Estoy, no sé Sí, lo que pasa es que aquí hace mucho calor Y entre más alta esté la casa mejor O sea El techo más bien Para este lado no va a haberlo No, es que diga el aire libre Toda para el baño No, eso sería del otro lado Tendría que tener agua Ajá 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 Y no que ibas a dejar una ventana en una puerta aquí pues Del otro lado Venga, 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 que vas a ver Venga, venga, que vas a ver Ahí desde aquí, miren Hay que limpiar esto Mirad, venga, quiero ver el café Ah, sí pues El que baño es aquí, venga Aquí lo vas a hacer Aquí va a ser el baño Ah, ya Y regaleas Eso va a quedar para la parte de adentro Mira, aquí entre unos, no sé cuántos años Se va a hacer otro baño O queda espacio para dos Sería para uno Sería como para el único Ah, sería como para Sí, ya me entendiste Me queda igual ¿Vos? ¿Entendiste? ¿Qué? ¿Qué quieres hacer tu baño? Sí, sí Es que como Supuestamente hay un baño Oye, es que va a haber baño privado Entonces ahí se va a hacer baño y regaler Ajá Ya luego con el tiempo, más adelante Qué sé yo O sea, hacer otro que Pero ya para Aquí, ¿no? Para afuera Para entrar de allá Para allá Atrás Como quedaría un espacio Pero Más adelante Yo pensé que aquí solo era baño En Ciudadiana Es que iba a salir bastante O sea, va a ser grande ¿Ustedes como acá me vean? No Ajá La misma medida de los otros baños Grandes O sea, que aquí vas a hacer tu baño, va? Baño y regalero Como por ahí va a llegar ya Pero eso lo vas a hacer ahorita Ah, eso sí Va Y después Va a quedar este espacio aquí Pero tendrías que entrar por allá, va? Sí, hay un baño Que alguien te diga a dar este Pesame tu baño Cuando hay visita y todo, va? Mmm Es ahí Porque es bueno que haya un baño así Pues vean la casa, pues Está el baño allá afuera Ajá Y si tú quieres un baño allá más Pues ahí queda ahí adentro, no? Cagaban Pues sí, sí Pero, a ver Como te digo que este se termina el bloque ¿Estás listo? Sí, en caballos Tienes que comprar más Sí, en caballos Sí, en caballos Mejor no te pases a vivir Una lámina voy a poner ahí Para que no pase uno para que no Porque así a veces pasa que uno lo deja uno para más Uno dice al esposo Y después ahí se queda Ajá, ahí se queda Para mientras, digo Para mientras que ahí se queda Y pasan años y acuesto a hacerlo después Sí, en caballos Mi papá me estaba diciendo Que hiciera todo lo posible Por levantar esa pared Y ponerle techo de una vez Porque si no Dicen que la misma cosa se va a hacer Porque igual Al llover Y ya no tener techo Y las paredes pues Se ponen de arduo siempre Caballos Sí, eso es cierto Sí, se ponen bien feos Y pues a ver qué tal Eso me estaba diciendo Un papá Lo bonito de él es que Toda se lo acumulé Que va a estar bien Ánimo Y ahorita se quiere que se vea ahí La caída de agua Cuánto es lo que uno quiere de medida O algo así Entonces A ver si le ve Yo veo que tiene ahí un corte Mmm, sí pues Caballos Entonces las láminas ahora O sea la caída de agua Va a ser así Para acá Para acá Para este lado Mmm, sí pues Ajá Y eso estaba Estaba diciendo No, pero está quedando muy bonito El estilo también Y ahí Ventanas de qué vas a poner pues Pues No hay nada en mente todavía Ventanas de invisible Así de igual Ah, así quedan Pues sí Se le va a llenar de Sí Sí Y aquí que corre bastante Viento Creo que aquí tiene dos Ventanas de este lado Y tres Son de cinco Ventanas A menos de que pongas Maya ahí Va Sí O balcón Ajá Sí Si lo dejo como cocina Está bonito Porque hay bastante ventilación Pero así igual Como aquí Hay animales Que a veces uno sale Y ya entran ellos Sí Es decir Que sea Maya Ahí hago ¿Sabes? Ahí sí Pero por lo menos ella se levantó Ajá Esa es la idea Y eso es lo que mi papá me estaba diciendo Aproveché el material Me hice y Dejare hecho un cortito Y por eso es que se puso a pegar ahí Pero eso subió bastante bloque Para todo eso, mira Subió bastante bloque Y al final no le alcanzó Y al final no me alcanzó Y al final no me alcanzó Sí, cierto Al final le hizo falta Ajá Sí Pero sí Y ya cambiaban Porque mirad El techo Ya está Sí Y quedó bonito aquí también Mira Sí Ya Vamos a dejarle el licuado a mi mamá Ah sí Vamos Ya empezaron nuevamente con el trabajo Y nosotras ya recogimos todos nuestros trastecitos Y ya nos vamos a ir para la casa Y gracias a todos por acompañarnos Y gracias por ver Guatemala Sin Fronteras Nos vemos en un próximo video Adiós